Lo mismo también mi ruda, esta es la ruda hembra, miren como está floreando mi rudita, está que florea, muy bonita, pero malo que la ruda trae mosca y la mosca negra hace daño a las rosas, así que tengo que ya echarle el spray para no se amontone, no se amontone la mosca, pero yo le he dejado esta vez que crezca la ruda, no la he cortado, le estoy dejando que crezca más y más ahí soltadita, esta es la hembrita con la hoja chiquitita, y bueno, les voy a enseñar aquí rapidito el macho, miren el macho como está, el macho también está así, hoja grande, también está suelto, está bonito, está grandazo y que florea también, miren que florea hermoso, está que florea muy, muy, muy bonito también, No puedo tocar la ruda, lastimosamente no puedo tocar la ruda, porque soy alérgica a la ruda, si yo lo toco la ruda, me enroncha mis dedos, mis manos, todo mi cuerpo, así que lo siento mucho rudita, solamente puedo mirarte nada más, o usar mis guantes, pero está hermosísima mis rudas también, están lindas, lindas, para protección de la casa, de la mala racha, mal ojo, las malas energías, los malos deseos, de las malas vibras, así como con la rudita, se les regresa, se les regresa todo el mal, y no nos llega tampoco, así que es protección de la familia, uno es de los hombres, que son de mis hijos y de Alex, y la otra ruda hembra es mía, 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 miren que linda, bueno, ya les enseñé mis plantitas, así que voy a ir enseñándoles así ya, cómo va el crecimiento de mis preciosas bebecitas, qué linda, hermosa, ¿no? se ve hermosísima.